¿Por qué mi iPhone de segunda mano se aparezca que sólo el propietario puede desbloquear este iPhone? Debido a que el antiguo propietario del iPhone no lanzó y eliminó la identificación de Apple. Por eso iPhone permanezca la notificación. Hoy te muestra la forma más rápida para eliminar cuenta de Apple ID. En primer lugar, conecta a iPhone a la computadora y empieza a tenorsar E4 Meki. Lee detenidamente las cláusulas de responsabilidad antes de utilizar. Haz clic en Siguiente. iPhone se entra en modo de recuperación automáticamente. Mantén presionado el botón de bajar volumen y el botón de encendido 5 segundos. Después esto. Suelta botón de encendido. Sigue presionando el botón de bajar volumen. Según modelo de iPhone selecciona la instrucción Ponga iPhone en modo DFU. Mi iPhone es iPhone X. Ahora el dispositivo está Yalbrack. En este momento, el iPhone tendrá una pantalla negra y luego aparecerán muchos códigos. Pero no te preocupes. Esto no tendrá un impacto negativo en tu iPhone ni filtrará tu privacidad. Luego desbloquee la identificación de Apple anterior. Todo el proceso no supera los 10 minutos. Puede resolver fácilmente todos sus problemas. 4Meki puede ofrecerle el mejor servicio para desactivar el bloqueo de activación por iCloud de iPhone sin utilizar contraseña. Desbloquea de iCloud completo. Reactiva el iPhone a tu gusto. Gracias por ver. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal Tenorsares Nice. Ya está. Chao. Chao. Gracias por ver el video.